Señores, enviado exclusivo para el 12 en HD, su primera aparición en alta definición, estuvo anoche cubriendo para Canal 12 la entrega de los Martín Fierro, por primera vez en HD, con todos ustedes, miren el look, el Rey León, ¡Bravo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren cómo se ve en HD! ¡Sí, se ve bien! ¡Qué color! Ahora que estamos en HD, aprovecha y muestra esos anillos. Y mirá, y look at me. ¡Oh, look at me! Miren los anillos a la cámara. Mira ese, la hembita. Ese es como lo que usaba Lady Di. A mí me parece que usted se puso el rojo por algo. El rojo porque es tendencia, mi cielo. Pero, Marianita, querida, mi cielo, es tendencia. Ahora el micrófono se va a hacer un poquito el micro. Ahora que es un HD, por ejemplo, sí, el primer canal del interior, con esa tecnología, consigue hacer un peluquero. Sí. ¿Por qué? No, es el look de él. Es mi look. Si yo me corto el pelo, nadie me conoce. Así fue, no, si dos mechones ahí, correría nomás. Bueno, no, a veces hubiera venido en moto, pero al revés. No, pero vino un avión, recién llega, ¿no? Recién llego a venir, anoche estuvimos, prácticamente ni nos acostamos, estuve con Chico, con Jorjito Ibáñez. ¿Qué dices, tío? Sí, parece que hubiera venido en moto, pero así de más. Mire como todo el nido. Ay, León, cuéntenos en qué mesa estuvo. Estuve con Jorge, bueno, en realidad estuve con varios. Sí. Y estuve en la mesa de Jorge Ibáñez y con Ingrid Grudke y todo eso, después, yo estaba así, la veo a Susana, me saluda y me llama y yo voy, obvio. ¿Te pasas con tu mesa? Sí, estuve con Susana, la saludé a Mirta, estuve con todos. ¿Estabas tomando algo, Susana? ¿Estabas tomando algo? Susana no, estuve muy sobria, tomé poquito, estuve con Marcelo. Ah, estuve con Marcelo. Quiero saber, ¿usted lo conoce a Marcelo? Sí, sí. ¿Qué es la composta? Es verdad que Marcelo se estiró la cara, no se notaba mucho que hiciste algo en la cara. No, no, yo lo vi así medio, sí, tiene arruga de un hombre de 51 años. Sí. ¿Cierto? Sí. Me parece bárbaro. A mí me intriga muchísimo saber qué comieron. ¿Qué comieron ahí en las mesas? Ah, mira, yo prácticamente de los nervios prácticamente no probé nada, nada. Estaba muy pendiente de la... ¿Y salió de ahí y comió algo o tampoco? ¿Ni un cuidadito de nada? Nada, nada, nada. Nos comimos un lomito después en el centro. Un lomito. Usted sabe que a propósito del mire en el pañuelito acá en HD. Me encanta. Del Rey León de Rojo. Mariana tiene algo para comentarnos acerca de las vestidas de rojo, ¿no? Sí, así es porque anoche, Rey, algo que a mí me llamó mucho la atención, no sé si a vos también, es que el color más elegido por las celebrities fue el colorado justamente. Tete Custaró, Débora Bello. La Fabiani. La Fabiani, Mariana Fabiani estaba... La linda que está. Mira que se hizo... Sí, cargo. Yo la vi y se hizo las lolas. Le digo que Mariana... Marianita te quedan fantásticas, te gustan. Estás sospechosa. Sí, muy linda te digo, ¿eh? ¿Quieren que veamos alguna de las fotos de los vestidos de anoche? Sí, sobre todo de las chicas que estaban de rojo, que unos colores, unos vestidos espectaculares. ¿Ves? Ahí está Débora Bello, que estaba divina. Este vestido me parece, Rey, que era de Gustavo Cadile. De él, sí, de Gustavito. Este diseñador argentino que triunfó en Nueva York, de ella estaba Débora Bello justamente. También, miren, Tete Custaró, Virginia Lagos, Débora Pérez Golpín, estaban todas de rojo también. El tajo de Tete llamó mucho la tajo. ¿Qué lindo tajo de Tete? ¿Qué tajo de Tete? ¿Qué tajo de Tete? ¿No le dijiste? Sí, le dio qué tajo. ¿Es nuevo ese tajo, no? Sí. No, es el de siempre, pero un poquito más... Ah, más abierto. Más abierto, sí. Otra que estaba de rojo anoche es Valeria Maza. Hermosa, una reina. Dicen que era de Valentino, el vestido, otros decían que era de Adot, de la herencia Adot. A mí me dijeron que era del Rey León. ¿Verdad, era un diseño? Ah, ¿es un diseño Rey León? Esos diseños los hice mucho. Hace mucho tiempo y... Se los copiaron. Marqué tendencia. Pero a ella parece que no le favorece mucho el cuello, se le ve como muy bien espaldona. No, está, que ella tiene espaldante, así. ¿Sí, no? Sí, sí, con la... No le pregunto a él que sabe que es un experto en moda. Es que ella es grandota, sí. Es que parece Gavier, parece muy chiquito. Sí, justo te iba a preguntar, sí. Lo pasa, ella lo pasa. Cuando su pareja es tan bajito, así, ¿conviene que en la alfombra roja entre con la pareja de la mano o no? Y no, bueno, pues si entra sola, Gaviera no la deja en sola sombra, porque en esta pasarela es muy probable que firme algún contrato Gaviera. Lo que pasa es que ahí uno entró con la galera Gaviera, ¿viste? Claro, con la galera Gaviera, sí. Bueno, otra de ropa, ¿no? Que era Mariana Fabiani, como decíamos recién. Qué lindo ese vestido de Jorge Ibañez, que era todo plisadito, ¿no? Sí, porrapeado, porrapeado. Muy bien. Porrapeado. Hace dos meses para hacerlo, sí. Me llamó mucho. ¿Usted viste hoy? Ayudé a vestir. ¿Alguien que...? A varias de vestir. Ahí no tiene algún cisma, Rey León, ¿no? Un cisma. Dime. Algo que haya visto. Yo vi. Ojo, de ahí a que sea cierto, sentíme. ¿Está bien? Usted lo vio. Sí. Cuando pasan todo, ¿viste que a medida que va pasando Martín Fierro, viste? Para mí una fiesta, me tendrían que copiar a los yanquis. ¿En qué sentido? Porque están sentados, comen y chupan. Sí, mayores. Están tomados. Yo voy a la nace. Sí. Cuando están frescos, está todo bien, prestan atención. A medida que se van poniendo en pedo. No, no, no. No, 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 no. Se van levantando. Se van poniendo alegres. Se van poniendo alegres y empiezan, atención acá, a querer, ¿viste? A tirar onda, a tirar onda, a tirar onda. Ah, mensajito bien. ¿Qué le pareció Noelia Martón, la acompañante de la secretaria de Marley, en Minuto para Ganar? También estaba de rojo. Pónelo, a ver, rojo, hermoso. Ahí está. Ahí estaba, ¿eh? Famoso actor, famoso actor talentosísimo. ¿Quién? Ah, está por decir el tisme. Sacando el tisme. Ah, a ver. Sacándole el teléfono a una vedetonga que hace rima. No, una vedetonga que hace rima. A ver en francés. A ver en francés. ¿Y por qué le dice vedetonga que hace rima? No, ha sido una vedetonga que hace rima. ¿Y que se fueron juntos? Se fueron juntos. El vago es un puntero, el vago es un puntero. Es un puntero que bien que le gustan las mujeres, es un prócero. ¿Con quién se fue? No, 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 no. Se fue con San Martín, nada más. ¿Con el actor que hizo de San Martín? Yo los vi, estaban así. Dame el celo, Belén. ¿Con quién se fue? Dígalo. ¿Qué alcanzo? ¿Quién? ¿Con quién se fue? Belén, francés. Se fueron con Rodrigo de la Cerna. No. Se fueron juntos. No. Salen de acá del canal. Se va Doctor Zabaco, se va la vaca con Mariana junto. ¿No quiere decir qué? Claro. Claro. Ah, bueno, pero si antes se mensajaron un montón de mensajitos. Y mirada va, mirada viene. Bueno, no sé, nena, yo no puedo. ¿Cómo sabe usted esa cosa, no? Y yo también tengo mis hipoglantes, Doc. Ah, sí. Ah, pero hubo algo más ahí. Se fueron juntos, pero que antes hubo... ¿Acaramelados se fueron? Sí, se fueron acaramelados. ¿Y Petinato? ¿Petinato con quién se fue? No, Petinato está como... No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí, sí, sí. ¿A usted le gusta Petinato, o rey? Ahora, la bomba de la noche. Petinato, más o menos, una onda tío jodón, dice una cosa. La bomba de la noche, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Que, que, ¿cómo se sentí? ¿Mettinelli? Sí. Sí. Este, está bien, ¿no? El que hablara de Antonio Gazaya y tira el anuncio que va a estar con él. Con él. Con Susana. Claro, tenía la vena así. Susana estaba ahí. Yo estaba acá, la miré a Susana. ¿Y qué dijo Susana? ¿Cuál fue la expresión? Y la hija le dijo algo al oído y ella le dijo, y bueno. ¿Qué HD le dijo? ¿Qué HD? ¿Qué HD? Qué alta definición. ¿Qué alta definición? ¿Qué alta definición? ¿Agaron entre ellas? Una cosa así que bueno. Una pregunta, rey. ¿Qué, mi amor? ¿Qué bien que te queda la camisa? Gracias, muy amable. Gracias, rey. ¿Qué tanto? Escúcheme, de los hombres, ¿quién es el mejor vestido? ¿A quién vio usted con más glamour? Para mí, Marcelo Tinelli. ¿Sí? Para mí. Y Adrián Suárez. Tinelli tenía el traje de Cholo Simeone. Es muy parecido a esta otra. ¿No el mismo? Pero no, a lo mejor que yo le dije, usted tiene la media camisa. Es un modelo. Sí. ¿Cómo le va a poner? Con estilo. Bueno. A mí me gustó. Y Mariano Yudica, que tenía un monito. Que se presentaba que por un acontecimiento común. A Mariano Yudica, yo lo amo a Mariano porque... ¿Se usa el mono o no? Mariano Yudica se usa, sí. ¿Se usa? No me gustó lo que hacía José María Listorti, que era insultar a la cámara. Está bien, era un chiste, pero un chiste interno, ¿viste? Es lo que no sabemos. Otra cosa, el homenaje que le hicieron a los desaparecidos. Ajá. ¿Viste? Pobre Negro la vi, ¿eh? Si vos o pones el cantante o pones eso. Los televidentes... Yo porque estaba ahí vi todo. Pero los televidentes se perdieron la mitad de los que no están. Bueno, eso es, por eso tenemos el envío especial. Sí, Ray León le quiero preguntar algo. ¿Qué es mi cielo? Porque vi que estaba Tete Cucarot con guantes. ¿Te gustan los guantes? No, ¿quedó bien esa de su guante o no? Qué buena pregunta, Ivana, muy buena. A mí, ¿por qué una cosa es agarrarla con el guante y otra sin el guante? ¿A qué, al Martín Cerro? A la copa, a la copa, porque no... A la copa, a la copa. Pero porque, claro, se puede patinar la copa. Se patina, está más resbalosa. Con el guante, es medio riesgado. Con el guante. Gato con guante no caza ratones. ¿Pero se usa o no? Y ratón con guante no caza gatos. Muy bien. Yo vi anoche ratones sin guante para cazar gatos más fácilmente. ¿Había gatos? Porque anoche estaba, el director de cámara era, Mirta Legrán, gato. Susana, ¿quién viene gato? Tirelli, gato. Entrega de los costos, gato. Perdedores, gato. Ganadores, gato. Está bien. Muy bueno, está marcando. Te digo que no sé, esa dice. Bueno, vos te pones el guante, doctor Estaba. Sí. Vos que sos doctora, te harás puesto el guante. Sí, por lo que va a pedir. ¿Es lo mismo agarrártela con el guante o sin el guante? No. Agarrar el guante o sin el guante. ¿Vos la sensibilidad? A las pinzas. Ah, ah, las pinzas. ¿Es lo mismo? ¿Es mi instrumental? Mirá, ves, ahí está, ahí se lo voy a tener con los guantes. Ahí está. Ahí la vamos a ver. A mí me parece sumamente elegante, me parece que en una ocasión como el Martín Fierro da para los guantes. Yo no me podría, yo estoy de acuerdo. La sensibilidad es distinta. ¿Con quién se fue? ¿Con quién se fue usted? Una barra grande. Ingrid. ¿Puéramos a comer el omito? ¿Dónde terminó? En el centro. ¿A qué hora? Sí, era como el círculo. ¿Y qué rápido se fue acá? Sí, no, me llevaron al aeroparque y me vine. ¿Quién lo llevó? Jorge Ibañez Ingrid, creo que todo es eso. Ah, todos, todos, todos. Estamos todos en el barra grande. No, mi guarda. Hermosa. Ahí está Juancito, mira, me emocionó mucho esto. Lo de María lo emocionó. ¿Algún hombre no lo acompañó nunca? Ningún hombre debe estar. No. Sí, sí, iba Jorge Ibañez. ¿Quién? Me dio que, Rey, se dio cuenta que Pepinato en un momento se puso un traje todo de lentejuelas. Hermoso. ¿Hermoso eso para hombres? Me encantó, me encantó, no para salir. Pero para una pieza, un evento. María lo sabía y lo tuvo cortito al Pepinato. No, no. Lo tuvo corto, corto y arranque. Pero bien, me gustó la pareja. Lo pasa que María se lleva bien con Pepinato, se lleva bien. Sí, lo tenía como cortito. Y lo de Tortonesse que fue, viste, la nera, a ver, Nachi, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó, cuéntese? Por Tortonesse se mandó una brava el año pasado, viste, lo que dijo. Lo dijo así, no quedó bien y ahora lo censuraron. El otro gran ausente fue Jorge Real. Claro, no estaba de acuerdo. ¿Qué decía? Sí, viste, él decía que me van a, me van a, voy a salir en la terna, en Martín Fierro, de una terna que yo renuncie. Y lo manda como mejor conductor que gana, termina Matías Martín. Claro, qué radio. Y ya te veo la coincidencia, esas cositas que yo solamente, yo me doy cuenta. Recibe el Martín Fierro Pablo Echarris. El segundo, ay no, más pegadito, ¿quién lo recibe? Matías Martín. ¿Qué tienen en común estos dos hombres? La mujer. La mujer. La mujer. Y los dos le agradecieron a la familia. ¿Será lo mismo? Y bueno, la misma. Sí, tiene que ir. La verdad que la data ha sido... ¿Los dos con la misma? La data ha sido... Sí, pero... La data ha sido de primera. No sabe lo que le agradecemos. Gracias, Mendoza. Le he hecho de tener todo el chumérico. No, Flavio Mendoza, gracias a Dios. Bueno. Ah, qué mal. Gracias, Ray. Nos vamos.